El Hotel Astor, situado a 350 metros del Paseo de la Reforma, ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Cuenta con habitaciones amplias de estilo minimalista, equipadas con televisión LCD con canales por cable. Todas las habitaciones del Hotel Astor están decoradas en tonos neutros elegantes y disponen de aire acondicionado y baño privado con ducha. El Astor tiene un bar y un restaurante que sirve cocina típica mexicana. Se ofrece servicio de habitaciones bajo petición. También hay otros bares y restaurantes a 5 minutos a pie. El Hotel Astor está a 5 minutos a pie de la estación de Metrobús de Reforma y a 10 minutos a pie del Monumento a la Revolución y la estación de Metro de Revolución. El centro histórico de la ciudad se encuentra a 1,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.